Fue una carrera demasiado dura, demasiado difícil porque nos aventajaba el italiano con 14 puntos, luego llegan dos corredores más a entrar al juego y ponían en peligro las medallas, ya estábamos, era terceros, ya estábamos, era la disputa, el que pasara primero la meta sería el campeón y fue un cierre apretado porque pensé que el alemán me iba a pasar en la última recta, pero creo que íbamos todos con lo justo y entramos en la misma posición que llegamos a la última curva. Desde muy pequeño he querido ser el mejor, he querido trabajar por ser más grande y gracias a mis entrenadores lo estamos logrando y seguiremos trabajando para conseguir mejores cosas. Fue un título diferente, lo iniciamos mal, en la mitad íbamos bien, al final en la velocidad, en la vuelta lanzada volvimos y le hicimos mal porque no estamos entrenados para eso, entonces nos salieron las cosas como las piernas tenían, entonces fue regular y entramos perdiendo una prueba por puntos, el año pasado entramos ganando, era un poco más fácil, un poco más de tranquilidad, pero salimos con la misma intención de ganar, de presionar al italiano, de presionarlo para que sintiera que nosotros queríamos la medalla, estaba solo pensando en el oro, si me quitaran la plata no me preocupaba, eso es lo que quería ganar.